Rodrigo González expone pruebas contra Magal y Medina, el cual asegura que la urraca mintió al negar nuevamente su relación con Chibolín, pues con audios y fotos se revelaría la empresa fantasma, la cual gestionó el viaje de la urraca. Esta es la agencia de viaje que, el Instagram de la agencia de viaje, tiene una sola publicación, tiene 47 seguidores y 20 personas que lo siguen. Esto en el Instagram, qué raro, ¿no? Bueno, cada canal tendrá su propia agencia en la que confían, ¿no? Y vamos a ver el Facebook. El Facebook tiene 136 seguidores y la última publicación que se hizo esta agencia de viaje fue en el 2019, ¿no? 21 de abril del 2019. Y tiene menos vistas que su podcast. Entonces no entendemos la de la gente, no entendemos la de la gente, hay muchas cosas que se... Esto no se quedaría así no más. Recientemente Cristian Suárez arremetería fuertemente con Magal y Medina y dejaría en claro el viaje como también su popularidad en Argentina. Y la verdad es una, o sea, a pesar de que Magali no lo quiera reconocer, yo fui el causante de que Magali, Medina y Andrés Hurtado vengan a los Estados Unidos a la Martín Fierro. ¿Ah, sí? O sea, que tú organizaste con este señor Suárez, que también se apelló Suárez, argentino, este evento de Martín Fierro Internacional. Él lo estaba organizando. Necesitaba ayuda las últimas dos semanas porque no tenía artista, le faltaban muchos artistas. Y entonces yo le ayudé a hacer la agenda y lógicamente que propuse el tema, conseguí el teléfono de Ney Guerrero, me comuniqué personalmente con Andrés y Ney Guerrero y le dije que estaba haciendo todas las coordinaciones para que Magali participe del evento. Y me dijo, ya, ahora le comento a Magali, le pasé el teléfono a Diego Suárez y después Diego Suárez hace la invitación correspondiente. Pero el que la menciona a Magali Medina, da el nombre de Magali Medina, soy yo. No es que Magali la conocen en Argentina y por su trayectoria. Nadie sabe nada de Magali Medina en Argentina. Lo único que saben es que hablan mal de Milet Figueroa y ahora con eso está siendo como conocida por eso nada más. Pero verdaderamente el año pasado nadie hablaba de Magali Medina. Sí, porque ayer me mostraron en el chat, me mostraron, era una conversación del señor Suárez con Patrick Llamo, que es el actor productor de Magali, ¿no? Hoy en Acor y Fuego hay un montón de audios que le mandé para que vea Magali Medina de quién soy yo y qué es lo que hice. Yo fui el encargado de muchos de los sponsors que hubo para el evento anterior. Fui el encargado de poner artistas como Magali Medina, Andrés Octado, Lili Estefan y otros. Y el tema es de que simplemente acá, con tal de desmenecer lo que yo hice, ella trata de ofender como lo hizo, ¿no? Y como dicen ustedes, el que se pica pierde. Y yo creo que está muy picona para insultar como lo hizo, porque si no tienes nada que temer, ¿para qué te enojas? ¿Por qué tenés que insultarme? Claro, porque ella se ha basado un poco en la versión que tú le has dado a Laurita, diciendo cómo se llama, que bueno, que sabías que Andrés le había pagado los pasajes, pero incluso han mostrado ayer unos chats en los que se ve que la agencia del canal es la que compra los pasajes, ¿o sí? Yo te pregunto una cosa. Esos son los audios que van a salir hoy en Namor y Fuego. Yo tengo que demostrar ahora de qué es lo que yo soy. Entonces, los Martín Fierro tienen Aerolíneas Argentina como sponsors, ¿sí? 30 pasajes que están pagando de artistas diferentes. ¿Por qué le pagarían directamente el de Magali con su esposo? Y el de Chibolín. ¿Por qué pagarían esos pasajes? O sea, ¿qué tan importante? ¿Quién es Verónica Castro? ¿Quién es? O sea, no había plata, no había presupuesto para pagar pasajes y eso no sabía Andrés Hurtado. Y acá lo que hay es que Andrés, y yo en ningún momento dije que usaron la empresa de viajes de Andrés Hurtado. Yo lo que dije es, Andrés Hurtado se hizo cargo de los pasajes. Entonces, ¿cómo lo hizo Andrés Hurtado? No lo sé. El tema es que la producción de, y es muy simple saber eso, porque hacer Magali, como comprenderás, mostró el recibo. ¿Sí? ¿Por qué tapó? ¿Por qué tapó? ¿De dónde viene el dinero? Y eso era lo esencial, ¿no? Mostrarles que, miren, acá, Martín Fierro Oficial o la cuenta de Evo Suárez, el apellido. Ellos hicieron el pago de los pasajes. Eso lo tapó. ¿Por qué lo tapa? Porque sería muy simple. Ella dice que la organización es la que pagó los pasajes. Bueno, mostrame qué organización, mostrame el nombre, el número de Ruf, y todo eso, ¿me entendés? De la empresa que pagó los pasajes. Eso es lo que está en discusión. Claro, está en discusión porque es la versión que da. Incluso este señor, este Suárez, que lo entrevistan, él dice, porque el reportero le pregunta, o sea, ¿ustedes le pagaron el pasaje como organización a Magali y a su esposo? Y él dice que sí. Claro, pero él dice que sí, pero hay una historia turbia que yo no te la digo ahora, pero la vas a ver más o menos hoy en Amor y Fuego. El tipo se fue de acá debiéndome dinero a mí y, es más, con mucha gente que no le ha pagado. Entonces, hay algo muy turbio en esta organización, pero yo no la quiero decir porque si no queda como que yo estoy vengándome de él. ¿Me explico? Y nada más lejano a eso porque yo sigo adelante con mi vida. Pero todo esto que ella presentó como Diego Suárez, el gran organizador del evento, que le va a caer a Pedro cuando escuchen el programa de hoy. El nuevo abogado de la hurraca, el cual se llama Benji Espinosa, que defendió muchas veces al expresidente Pedro Castillo. Y en las últimas horas su nombre ha vuelto a la palestra. Te contamos quién es el abogado Benji Espinosa. Mira. Soy abogado en casos difíciles y que algunos parecen imposibles. La Fiscalía pretende, si fuera, ojo, un tribunal de física, que llueva para arriba. O que si yo tiro esto... A ver, señor abogado, tranquilícese, por favor. No estamos en un circo ni en ese... No, no lo voy a permitir porque el código a mí me establece facultades para orientar el anelato de las partes. ¿Está tumbando las cosas, señor abogado? A ver, vamos a delimitar. ¿De dónde habría aprendido una técnica usted tirar las cosas frente a un despacho? Ese falta, falta respeto. Yo no tengo que aprender de otros. Yo lo aprendo de mí mismo. Aprendido mal, señor. Aprendido mal, señor. Cristian Suárez, un verdadero fanfarrón al que no le conocimos oficio ni beneficio, más que ella en su amplia generosidad le quiso dar con el título de productor en su programa cuando la contrataron en televisión extranjera. Y ahora Laurita Bozzo viene acá a ser de chismosa barata, ¿no? Y echar a correr rumores. Bueno, por favor, Laura, que si vamos a hablar de echar a correr rumores, acá podríamos traer pero toneladas de rumores. No solo sobre ti, sino sobre mucha gente. Pero eso no es la manera de hacer periodismo de espectáculo. Así que luego en un ratito vamos a decirle... No decirle, porque cuando se habla, se habla con pruebas a la mano. Bueno, pues, ¿cómo me van a venir a decir a mí que Cristian Suárez dijo? ¿Quién diablos es Cristian Suárez? Un pobre fracado que solamente vivió a expensas tuyas, Laura Bozzo. Y que por fin en un momento de lucidez lo echaste de tu lado. Y no es nadie. Nunca fue nadie. Pobrecito, el que como fanfarrón dice, claro, yo soy... Y dice, el que fue uno de los organizadores del premio Martín Fierro en Miami. Pobrecito, ¿qué habrá sido? Pues porque son argentinos los organizadores, lo habrán invitado de favor. Pero qué organizador, gente. Bueno, ya. Que esa fue la respuesta de Magali hacia Laura Bozzo y también a Cristian, hermano. Ay, yo ya definitivamente que Magali se fue con todo, absolutamente con todo. Primero dan a entender cómo van a creer, dicen Cristian, que es un... Ya lo escucharon ustedes al inicio. Ay, ay, ay. ¿Tomará medidas también este Cristian? Porque sí que le dijo fuerte Scalify. Ya saben lo que sigue. En fin, ay, ay, hay una nueva mecha que es mi peruvia. Ahora la gran pregunta es, ¿ustedes creen a Magali o no creen a Magali? Veremos qué pasa y qué más pruebas muestra. Ay, ay, ay. Pero dime qué opinas tú respecto a los audios difundidos de Rodrigo González contra Magali Medina y la empresa Fantasma. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos, cuídate.